Adrián Giacopini, segundo piloto, centrado en el medio del camión, con una pantalla central en este tablero. El alma del camión, obviamente todos los indicadores de electricidad, temperatura, arranque motor, freno motor, temperatura del motor, compresor, la presión del pedal, la temperatura de los turbos. Tengo los límites de velocidad, acá hay la presión de cada cubierta, se miden bar, si yo quiero cambiar, pongo la función road, que significa 4,5 bar, trail, sun, critic, es cuando estamos dentro de la duna y hay un obstáculo muy crítico que baja 0,8 bar. Esto va acá, se cierra, tengo una heladera, tengo herramientas, precintos, tengo visibilidad, la comunicación tanto con Ricardo, con Federico acá a mi izquierda. ¡Vamos!